César Ceballos Para que nos quede claro De una manera sencilla y resumida De la personalidad De este personaje Dentro de este Neuro lenguaje Carla Panini Mostró que nunca fue amiga De Carla Luna Y a través del lenguaje corporal De diversos videos Se demuestra como siempre hubo Un alejamiento, un distanciamiento No hubo una empatía De Panini con Luna Y si de Luna Con Panini Tiene Panini muchos tintes De trastorno de la personalidad El comportamiento De esta persona Se parece mucho a las personas Narcisistas por lo menos Un trastorno de la personalidad Narcisista ellos ven Únicamente para El beneficio para ellos No me importa si te hago sufrir No me importa si te quito Todo tu patrimonio Si hago sufrir a los tuyos Eso no le interesa A una persona narcisista Lo que le interesa Es como te saco provecho El día que no tengo Manera de sacarte provecho Pues te tiro Cual si fueras una basura Es importante señalar que este tipo De personas no tienen una empatía No tienen una culpa No sienten feo A lo mejor cualquiera de nosotros Hay cierta culpabilidad Y híjole pues me la perjudique a esta persona Pobrecita y que va a ser No para ellos Ven exclusivamente para su fin Contestando a tu pregunta Si es que Panini Tiene este trastorno Que yo le veo muchos elementos Insisto No es un diagnóstico Pero si tiene muchos comportamientos Que se acercan a este tipo de personalidad Todo lo que hace Ni siquiera culpa tiene Lo podemos ver en sus videos Donde dice Que ustedes ya dejen ese tema Miren yo aquí estoy en el hotelote Ella se ve que está disfrutando su vida No hay ningún cargo de conciencia Duerme muy tranquila por las noches Si es que tiene este tipo de personalidad ¿Por qué se acercó a ella? Porque le convenía a sus intereses Esa amistad Muchos de nosotros tenemos muchas amistades De igual manera Que nada más se nos acercan Para ver que provecho sacan Y cuando ven que Pues no Les dejas de invitar O ya no hay favores Se alejan inmediatamente En busca de un mejor postor Si le afecta En sí son personas que sufren mucho Porque quieren estar en un estatus alto Ser admiradas En el centro de atención Le afecta En que es el centro de atención De forma negativa Sin embargo Si fuera Por una parte Le agrada ser el centro de atención De sentirse importante De que están al pendiente De que hace Que dice Por eso mucho es su protagonismo Por eso sale Con ciertas declaraciones Ese afán de protagonismo Son parte de las características De este tipo de personas Por eso Yo la veo muy cercana A la personalidad narcisista Incorporada Porque nadie nos damos cuenta De qué persona es Hasta que empiezas a estudiarla Carecen de total empatía Es decir Pues oye Estás hablando con tu amiga Que se está muriendo Y pues Inperturbable O sea No hay una emoción auténtica No hay ni una preocupación auténtica Siempre y cuando No le afecte A ella Salió a la prensa Lo que pude ver En la entrevista Para decir Que ya está en paz Con las personas Y que ya no va a tocar Ese tema Que ya está muy tranquila Y Que ya la dejen en paz Prácticamente Es lo que salió A darle su declaración Pero no hay Ninguna empatía Ningún remordimiento Ella cree que no ha hecho Nada malo Ella está viendo Pero Sí Tienen otra forma De ver el mundo Estas personas Doctor Era precisamente Lo que le quería preguntar O sea Desde la perspectiva La visión Y la mente Ella Se autocree Sus mentiras Ella no se da cuenta Del daño que hace Ella vive en esa burbuja Y en ese mundo Que se creó Y que se inventó Y no ve más allá de eso O ella está consciente En algún momento dado Que miente Que afecta Que hace daño Normalmente Ellos creen Que están en su En su mundo Ellos Ellos se platican Su versión Del mundo Se platican Ellos Que son el centro Del mundo Que todo el mundo Está para Aplaudirles Para Este Servirles Y que se lo merecen Ellos En el nivel Consciente Dicen Pues yo estoy Haciendo bien Así como ella Lo platica Me siento tranquila A estas personalidades Les encanta La luz pública Por eso Hay muchas Artistas Muchos Políticos Que también Tienen esta Personalidad Les encanta Son seres Encantadores Carismáticos Etcétera O sea Tienen muy buen carácter Hasta que Sale la verdad O sea Por eso Es tan fácil Que nos engañen A las personas Que no estamos Preparados Por eso Carla Luna No la vio venir O sea Le decía Lo que quería Oír Y pues se ganó Su confianza Pero No dio nunca Muestras De que ella Era Se consideraba Sua Mientras le sirvió Pues estaba ahí Con ella No le sirvió O se enfermó Pues a ver Que hacemos Por lo que me dice También ella puede Estar disfrutando Este momento De ser el centro De atención De tener la mirada Que todos estemos Viendo Que hace Que dice Que escribe Que quita Que sube Que baja A las redes sociales Entonces quizás Si nadie la peláramos Si nadie la fumáramos Si nadie la tomáramos En cuenta Realmente Se sentiría Como lo que es Una chinche Si Busca Busca mucho El protagonista Estar ahí En el centro De atención Es lo que quieren Entonces Contestando tu pregunta Creo que Si sería Muy Ella Estaría Más Intranquila Quedando En el olvido Y que nadie Pues la pelara Que Por un lado Siente ese Ese goce De que todavía Es importante Sale Tele Toman sus Declaraciones La buscan Esa parte Le encanta Lo que Buscan Este tipo De personalidades Es Elevar Su estatus A cualquier Costa Entonces Se sienten Muy inteligentes Y Mira Soy tan Inteligente Que te digo Lo que estoy Haciendo Y tú Ni en cuenta Gozo Burlándome Haciéndote creer Saliéndome Con la mía A veces Dicen chistes Muy inocentes Así Muy sin Intención Pero son Como Se dice Aquí en México Chinga que Dito O sea Hay algo Muy de verdad Dentro de lo que Dicen Y tienen la osadía O arrogancia Diría yo De Decírtelo Para decir Mira Yo soy capaz De engañarte Y tú no puedes Hacer nada Pero es más Con un Como el mismo Síndrome O Trastorno De esta personalidad Lo indica Es Todo gira Enrededor Alrededor De este tipo De personas Doctor A nosotros Como personas Normales Y comunes Nos Puede Nos duele Nos indigna Nos da coraje Nos apasiona Yo me imagino Que porque Las personas Normales Entre comillas Sentimos Empatía Nos ponemos En el lugar De esta persona Por eso Nos duele Tanto Por eso Nos apasiona Tanto Por sentir Empatía Por ponernos En el lugar De la persona O porque Nos genera Tanta Tanta Pasión Sí es exactamente Lo que dices Una característica Que distingue A este tipo De personas Con las personas Normales Entre comillas Es la falta De empatía Para muchos También es Lo que nos hace Humanos En términos Evolutivos Estamos Hechos Para ponernos En los zapatos De otro Si hoy En la cacería Imagínate Hace miles De años Hoy en la cacería Tuve un pedazo De carne Y mi hermano De casa O de la tribu No tiene un pedazo De carne Nos hace Ponernos en su lugar Y le compartimos Y algunos Antropólogos Han dicho Que eso Nos ha permitido Vivir como especie Tener la capacidad De sentir Lo que otro Siente Es lo que nos hace Pues tener mucho Coraje Ante la injusticia De que no nada más Le robó al marido Sino también Le robó dinero También hay unos Videos Donde la misma Carla Luna Está con un Prebaje Y presumiendo Lo que se lo Se lo recomendó Su amiga Padini Y ha hecho Especular Si el Prebaje Estaba Envenenado O no Esa empatía De oye Si no estuviera En su lugar Oye Pues que jija De no sé Cuántos Está con ganas De ir Y desgreñarla Etcétera Etcétera Pero eso Es lo que nos hace Que nos apasionemos Tanto en este Caso Y ante la injusticia De los hijos Que supuestamente No dejan ver A sus familiares Etcétera Etcétera Pues se Se encienden Mucho los ánimos Por esa capacidad Que tenemos Los demás De generar empatía Y de ayudarnos Los unos a otros Si fuera Toda la humanidad Narcisista Pues cada quien Para su lado Y a lo mejor Ya hubiéramos dejado De existir Como especie Doctor Entonces Pues esa tiene Que ser la explicación Que estemos Más afectados Que estemos Más presentes Y más interesados En el caso Carla Putini Amiérdico Garza Que incluso La misma situación Tan complicada Que estamos viviendo De pandemia Si es Es un tema Que aunque La osuiosidad Vamos Pues es un tema Que al sentirnos Identificados Pues genera Mucho interés A Nini Pues ella no buscó Ser la amiga De Carla Luna No puede haber Una víctima Un victimario Sin su víctima No digo Que esto sea culpa De Carla Luna Sino Más bien Seguía la víctima Y no supo Ver la personalidad De su supuesta amiga Si hubiera visto Ciertas actitudes Más de egoístas Ciertos mensajes Ocultos Aunque sea de broma Se la va a llevar Dios Y la que le responde No Pues si me lleva Dios Se queda sin trabajo Ah entonces Que no se muera Ver Ver la sinceridad De lo que dicen Las cosas La elección De palabras Nos está diciendo Mucho de la personalidad De la persona De aquella gente Que estamos confiando Nosotros elegimos Entregar nuestra confianza A este tipo de personas Entonces Ella podrá decir Pues Yo ahí estaba Pero ella vino Y me buscaba Y ella me dice Ellos nunca van a ser culpables De nada Nunca van a Reconocer una culpa Lo que dice Panini En sus declaraciones Se habló con las personas Y ya está A los demás No les interesa Entonces En ella No siente culpa No siente Ni remordimientos Y creemos que No duerme bien Las noches Por este Por este tema Duerme muy bien De nada La palabra De nada La palabra De nada La palabra Lujas OtThe La palabra La palabra No El De nada La palabra De nada La palabra